Jueves, semana 20 del tiempo ordinario, año par. Todos somos invitados al banquete, pero con traje adecuado. Mateo 22, del 1 al 14. Invítenlos a la boda. Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas o comparaciones. Aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo. Mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta. Pero estos no quisieron venir. De nuevo envió a otros servidores con orden de decir a los invitados. He preparado un banquete. Ya hice matar terneras y otros animales gordos y todo está a punto. Vengan pues a la fiesta de la boda. Pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron unos a sus campos y otros a sus negocios. Los demás tomaron a los servidores del rey, los maltrataron y los mataron. El rey se enojó y envió sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos e incendiaron su ciudad. Después dijo a sus servidores, el banquete de bodas está preparado, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten a la fiesta a todos los que encuentren. Los servidores salieron inmediatamente a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, de modo que la sala se llenó de invitados. Después entró el rey para conocer a los que estaban sentados a la mesa y vio a un hombre que no se había puesto el traje de fiesta. Le dijo, amigo, ¿cómo es que has entrado sin traje de bodas? El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus servidores, átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. En primer lugar, la parábola tiene dos partes. En la primera, Jesús señala dos categorías de invitados al banquete del rey. El rey invita primeramente a sus preferidos, pero estos se resisten a venir. Y el rey reitera su pedido explicando que ya está todo listo para el banquete. Pero ellos se auto excluyen del banquete por intereses personales. Uno se fue a su campo, el otro a sus negocios. Otros incluso convirtiéndose en asesinos, tomaron a los servidores del rey, los maltrataron y los mataron. El rey se enoja, castiga a los asesinos y considera que ninguno de los que han rechazado la propuesta es digno de entrar en el reino de Dios. Y decide el rey hacer una segunda invitación masiva. En este grupo hay buenos y malos. Los sirvientes invitan a cuantos se encuentran en los cruces de caminos. De modo que la sala se llenó de invitados. Estos que antes estaban excluidos, ahora con nuevos invitados, aceptan y acogen con gozo la invitación al banquete del reino. Los privilegiados y primeros invitados eran posiblemente los judíos, el pueblo de Dios. Ahora los invitados son todos, buenos y malos, de todas las razas, religiones o cultura. En segundo lugar, el traje del banquete. La segunda parte de la parábola indica algo muy importante. No basta con hacerse presente al banquete. Es preciso, además, estar en él con traje de fiesta. Se presenta al rey y éste quiere comprobar cómo ha llegado cada uno a ese banquete. Para entrar en el banquete del reino, es necesario un estilo de vida que ponga en práctica las enseñanzas de Jesús. Hay algunos que pretenden entrar calladitos colándose a la fiesta, pero el rey descubre que no se han presentado con el traje adecuado. Un traje que se distingue por el modo con que han concretado su amor al hermano más necesitado. Porque tuve hambre y me diste de comer. Muchos son llamados, pero pocos son elegidos. No todos los invitados al banquete se encuentran en condiciones para ser elegidos. En el reino de Dios puede entrar cualquiera, parezca bueno o malo, pero ha de llevar el traje adecuado. En tercer lugar, Ezequiel profetiza un mensaje de esperanza. Por su boca, Dios habla a su pueblo, prometiéndoles recuperar su tierra perdida y una purificación total, estableciendo una nueva alianza. Derramaré sobre ustedes agua pura que os purificará y les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. El Señor nos invita al banquete de su reino y quizás como sus preferidos y primeros invitados. Pero a veces nuestros asuntos nos centran demasiado en nosotros mismos y ponemos excusas para evadirnos. Enredados en nuestras preocupaciones, desperdiciamos la oportunidad por desidia o autocentramiento, poniendo peculiares excusas o respondiendo incluso a veces con agresividad y violencia contra los siervos que invitan al banquete. Salgamos de nosotros mismos y tomemos conciencia del valor de la vida que se nos ofrece. Al banquete del reino, todos estamos invitados, buenos y malos, ya no hay excluidos, pero es preciso que entremos con traje apropiado. Acojamos la invitación del Señor sin prejuicio ni condiciones revistámonos del uniforme de los valores del reino y del compromiso. Vivamos la vida como fiesta y colaboremos para que todos participen en la fiesta del Dios de la vida. Ojalá estemos atentos a tan generosa invitación del Señor, la aceptemos con decisión y la llevemos en una vida coherente con lo que ella significa, sabiendo que en el ámbito de la gracia divina, aunque ilimitada, jamás avasalla la libertad humana. Dios invita a todos sin excursión al banquete de bodas a su Hijo. Nos ofrece la purificación de nuestro pecado y quiere revestirnos de su espíritu, su reino. Abrámonos también nosotros como iglesia a todos de modo que no haya nadie excluido, si queremos verdaderamente ser seguidores fieles de Jesús. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y María.